Es la primera vez que un Papa decide atacar de manera frontal o atender en todo caso de manera frontal este tema. Esta problemática que es un secreto a voces, eso lo sabemos todos. Sin embargo, nunca se había abordado el tema como lo está haciendo el Papa Francisco, quien ha manifestado así, literalmente como lo dijo, su vergüenza por la incapacidad de la Iglesia ante los casos de abuso sexual a los niños por parte de sacerdotes pederastas. También expresó su dolor y tristeza como mensaje para esas 330.000 víctimas de abusos por los traumas que sufrieron desde 1950 según los documentos que han sido revelados. Y por eso quiero saludar al señor Álvaro Puente que nos está acompañando en piso hoy para hablar de este tema. Educador y ex sacerdote. Hace 40 años también él de alguna forma era sacerdote, estaba más inmiscuido. ¿Y quién mejor que usted para un poco hablar de este tema, Álvaro? Bienvenido y gracias por acompañarnos. Un gusto estar. Estamos hablando que desde 1950 hubo cinco papas, este es el quinto, y estos abusos datan desde esa época. ¿Por qué recién sale a la luz y por qué recién se lo está abordando como lo hace Francisco? La política en la Iglesia siempre fue, como en muchas instituciones, esconder, callar, nos desprestigia. Si se sabe esto, quedamos mal. Y entonces siempre se cayó, siempre se escondió, siempre se mintió al respecto en el tema de los delitos sexuales dentro de la Iglesia y de funcionarios de la Iglesia con la gente. Hay colegios, escolanías, seminarios donde la pederastia se llevaba a cabo. En todo el mundo, este es un estudio de Francia, pero es una realidad que sucedió en todo el mundo. Y nunca, nunca se le dio vía libre. Francisco es el primero que dice, que primero pide perdón a la humanidad y siente que hay que cortar de raíz. Y empieza a dar la cara y a hablar del tema y a pedir castigos. Y sacar la basura que hay. Exacto. Que hay bastante. Como llaman lavar los trapitos, sacar los trapitos al sol. Eso nunca se hizo y Francisco empieza a hacer. Ahora, esta impunidad, ¿por qué existía? Porque es una impunidad en la que está inmiscuida gobiernos, la misma Iglesia. Y no quiero ser insidioso, quiero tratar este tema con mucho respeto, créanme. Pero, ¿se puede decir que también hubo complicidad de los anteriores papas en este tipo de situaciones? Claro, puede haber sido con la mejor voluntad del mundo para no dañar a la Iglesia de Dios. Pero en el fondo fue complicidad y en el fondo fue aumentar el daño. La causa de esta proliferación, tú has hablado de 300 mil casos. 330 mil. 330 mil casos. La proliferación es porque era totalmente impune y secreto. Ahora, que en Francia saben que van a ir a la justicia, que los van a despedir, que tienen multas... Ahora, vas a ver cómo cambia la cosa. Ahora, ¿esto afecta a los fieles? Digo, desde el punto de vista de la fe. ¿Hay personas que pueden elegir dejar de profesar la religión católica por esto, por ejemplo? Bueno, pues si alguien lo hiciera, es que su pertenencia era discutible, no era tan profunda. La fe que tenemos no es en las personas que nos acompañan, pero nos acompañan, influye. Pero, si alguien decide dejar la fe, es que tampoco la tenía muy firme. El tema va por otro lado. La consecuencia de la Iglesia con sus principios es importantísimo y tiene efecto. Pero a mí me hace mucho más efecto una actitud así de clara demostración de que queremos limpieza y que queremos cambiar. Don Álvaro, le replanteo mi pregunta. ¿La confianza en los sacerdotes se pierde a raíz de situaciones como estas y de estudios como este que datan de tanta cantidad de abusos? Se pierde, en cierto sentido, pero se pierde. La confianza en un sacerdote es más cosa personal. En ese crees, ese te cae bien, ese te encanta que sea tu pastor. Hay otros que pueden ser muy correctos, pero son personas sin profundidad, sin una actitud valiente y decidida. Hay mil cosas que no te llenan. Y mucho más la incorrección, la inmoralidad, eso te destruye. Pero todos tenemos limitaciones y hay que aceptar que la gente no está porque los sacerdotes sean perfectos. La gente está porque quiere que busquen ser perfectos. Definitivamente. Con esto quiero cerrar. Quiero que usted me explique por qué en algunos datos se maneja, que son 216 mil los casos de pederastia desde 1950 y en otros 330 mil. El delito lo cometen religiosos, que son miembros, que llamamos funcionarios de la iglesia, son 200 y pico mil. ¿216 mil algo? Doscientos y pico son religiosos y curas y 100 mil más de laicos de la iglesia, que llegan a los 330. Son 200 y pico y ciento y pico son religiosos y 100 más de laicos. Gente que no era, a lo mejor, educadores de un colegio, profesores contratados, pero miembros de la iglesia. Pero son instituciones relacionadas a la iglesia. Y de la institución de la iglesia. Bien. Bueno, yo le quiero agradecer por estar con nosotros. Es un tema de mucha preocupación y también, lógicamente, que a nuestro país nos afecta. Es un país que tiene muchísima cantidad de gente católica y sin duda alguna también habrá seguramente pronunciamientos de todas las iglesias en diferentes países. Gracias, don Álvaro, por estar con nosotros. Un gusto, Fernando. Esto es la revista El Dí. Tenemos consejos para ustedes.